Un clásico se vive de una manera muy especial, una semana muy linda y bueno, nada, entrenando, metiendo a full para el domingo. ¿Motivados por lo que fue el triunfo con Racing? ¿Por cómo se dio también a la victoria el último fin de semana? Sí, 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 algo motivado, lindo, nosotros buscamos una victoria que teníamos que continuar por este camino y se dio y así que sí, motivado, con muchas ganas y es como te digo, la semana es hermosa, es un clásico y cada uno lo quiere ganar. ¿Cómo fue esta redaptación? Cuerpo técnico nuevo, comenzando un nuevo torneo, ¿cómo se dio también con Costa defendiendo el título? La verdad que es muy bueno, un entrenador que te aplica un montón de cosas, te hace crecer día a día, así que es muy bueno y sí, viste el papel de ser el último campeón, nos juega a favor y a veces en contra y bueno, nada, lo llevamos de la mejor manera. Acá vine de central, pero también lo jugué de lateral, jugaba de lateral y así que no, bien, bien, tratando de cumplir lo que pide el cuerpo técnico y haciendo lo mejor dentro del campo de juego. Nosotros pensamos nosotros, tratamos de tener un buen partido el domingo, sé que con nuestras armas vamos a poder dar pelea y hacer un buen partido. Sé que el futuro en nosotros fue un poco complicado, las primeras 5 o 6 fechas y bueno, al principio no podíamos encontrar ese juego que encontramos recién en el segundo o tercer partido y bueno, ahí es donde se empezó a abrir el arco y eso es buenísimo, ¿no?